Hola que tal mi gente, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, les saludo a su amigo Sayahiro Antes de empezar con el video quiero mandar saludos para dos grandes amigos, Jan Kratos Alvarado y para su esposa Cintia Liliana Benito Montoya Dos amigos seguidores del canal Bueno amigos, el día de hoy tenemos figuras Hachapon de la línea Versus volumen 9 Son figuras de la película de Broly, así que espero que disfruten de este video Y aquí tienen este pequeño sobre que me llegó hace unos días Vamos a abrirlo de una vez y vamos a ver las figuras que nos llegó Viene muy bien envuelto en esta bolsa de burbujas Ahora pasaremos a sacarlos Así es como viene este set de tres figuras que compre hace unos días Vamos a sacarlos y vamos armándolas uno por uno Aquí está Tronk Super Sayah El torso con la cabeza, las piernas y su pequeña base Aquí tenemos al príncipe Vegeta en su transformación Saiyan Blue Y aquí tenemos al personaje principal de la última película de Dragon Ball Super Nada más y nada menos que Broly Bueno amigos, ya que tenemos las figuras aquí Vamos a empezar por Tronk Vamos a ir sacando esta figura Hachapon de Tronk Super Sayah Y vamos a ir armándola Aquí está amigos Una figura bastante bonita Tronk Super Sayah Ahí está Vamos a unirlo Y así va quedando amigos ¿Qué les parece esta figura? Hace tiempo que no muestro Hachapon aquí en el canal Estos son Hachapon nuevos Del último volumen de Versus Este es el volumen 9 Así que vamos a colocarle su base Ahí está Ahí está amigos Ahí tienen A este Tronk Super Sayah Que se ve bonito A pesar que es una figura pequeña Y ahora sí Empezaré a armar al príncipe Vegeta En su transformación Saiyan Blue Aquí está su base Es más grande que la de Tronk Pero las figuras Son del mismo tamaño Aquí ya tengo Al príncipe Vegeta Realizando el Final Flash Una figura bastante bonita Y también quería comunicarles Que esta figura Es de la última edición De la línea Versus Que es el volumen 9 Y nos ha sorprendido Porque ha sacado personajes De la última película de Broly Así que Estamos muy contentos Con esta edición Volumen 9 De la línea Versus Así va luciendo Vegeta Le acabo de colocar las piernas Y para terminar Solo falta colocarlo En su base Así es como luce La figura De Vegeta Saiyan Blue Una figura bastante bonita También Que se suma A mi colección Ya tenemos al hijo Ya tenemos al padre Y ahora solo falta La figura principal La más importante El personaje principal De la película Broly Super Saiyan Y vamos a ir sacando Sus partes Para ir armándolo El torso Y la cabeza Aquí lo tienen Las piernas Su vestimenta Y aquí tenemos Su base Broly Que se ve Muy bonito Veanlo amigos Ahí lo tienen Es pequeñita Pero Vean la calidad Que tiene esta figura El corte Que lleva en el pecho Los ojos blancos El cabello Bastante bonito Como las otras figuras De Vegeta Y Trunks En la parte de atrás Ese esculpido Que tiene En la espalda Y en los brazos Se ve bravaz Esta figura Y vamos Armarla De una vez Ahí lo tienen amigos Este Broly Ya está completo Lo único que faltaría Es colocarlo En su base Pero vean Que bonita figura De verdad Que me gusta muchísimo Para completar Me faltan dos Espero traerlas aquí Y poder mostrárselas Y poder compartir Con ustedes Los detalles De esta figura De verdad Que si Valen la pena Estos Hachapones De la línea Versus La última edición Volumen 9 Que son los personajes De la película De Broly Les recomiendo Estas figuras Bastante bonitas Y por último Vamos a colocarlo En su base Ahí lo tienen amigos Las tres figuras Que compre Que compre Hace unos días Vegeta Saiyan Blue Trunks Super Saiyan Y Broly Super Saiyan De su última película De Dragon Ball Super Así que amigos Espero que les haya gustado Este video Son tres Hachapones Muy bonitos Muy bonitos Aquí lo tienen Más de cerca Trunks Vegeta Saiyan Blue Y este Broly Que se ve Bravazo Esta es Mi tercera figura De Broly Vamos a dejarlo Por aquí Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Si te gusto Por favor Darle like Y compartir tu comentario En la parte baja De este video No olvides Suscribirte al canal Si aun no lo estas Y activa la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ningún video nuevo En mi canal Quería informarles Que ya me llegaron Figuras nuevas Así que estén Atentos A los próximos videos Porque se vienen Figuras Muy buenas Bueno amigos Esto ha sido Todo por hoy Esto ha sido La revisión De estos Hachapones Del volumen 9 De la línea Versus Así que amigos Yo soy Sayahiro Y espero verlos En un próximo Video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!